Pues hay que ir arriba, ¿eh? La ganda de caer Sí, creo ¿Eh? Eso es la tuya, ¿no? ¿Qué es fuera? O sea... ¿He tirado uno? Puedo ir a por él, creo Hello It's me Goodbye Vuelvo Sí, pinta Había dos Me voy a caer Llevo un carazo en el pecho Puedo ir por aquí Igual le tengo Me voy a caer en la torre, estoy jodido ¿Dónde estaba? ¿Derecha o...? Eh... La derecha, la marca out Está arriba, ¿no? Está arriba Necesito un chaleco único Soy un kill sin chaleco, ¿eh? Voy yo primero ¿Lo has visto? Abajo, creo Echa nieve Abajo, abajo Echa el eco de luna ahí dentro Voy Espera, espera Está ahí, está ahí Cuidado Yo estoy en catedral, ¿eh? ¿Uno? Le he evitado Ah, vale, está Te he evitado, tío Bueno, pues El mío lo tiene Lo que pasa es que el lado está usando poco Porque De nada es que hoy habría Yo no lo sabía No debería haber nadie más Por cuatro habría I want it I want it Give it up Terep Ipepepe Vale Esto no ha podido Glotear mucho, ¿no? Un cajito del tres Dame un cajito del tres Culata, si ves Echaleco el dos Yo también necesito Echaleco el dos aquí arriba Fum Yo tengo uno del tres A cuarenta, tío Yo creo que me lo voy a quedar Bueno, pon combate Era veintipico Lo he cambiado A cuarenta Que aguanta una peleilla buena Una pelea buena, buena He pensado SMG Silencio de SMG O KHSMG Me necesito compensar ir a la culata Cuarenta tengo yo para mí Cuatro aquí Tengo No, no hay curas Aquí últimamente no hay una puta mierda No sé por qué Yo me estoy tirando vendas con el kit Con la de los que había antes aquí No tengo ni un kit Yo tengo dos ¿Tienes uno? Dame uno Perfecto, entonces Tengo pick-up Lo dejo aquí, ¿no? Vamos con él No, úsalo, úsalo, úsalo Ahora sí Vale Joder, tío Me vienen al chat y me dicen Why did you kill us, bro? O sea, vamos a un juego de matar Y que de verdad Prendan el tiempo A venir a mi canal A decirme que por qué lo matas O sea Eso parece Imagínate que te mata Sharao Y vas a su canal Y decirle No, no, no O sea, ya es duro A su canal decirle Oye, tío, me has matado Ya es duro Para que venga y te diga Ey, tío ¿Qué haces matándome, tío? Nice to meet you, mate Es que aquí yo creo No he paré caídas En ninguna parte Ahí no se puede caer, José Ahí arriba, sí No, no Sí Que no, que no Que no, que no Cuando vas para allá Te dropeas ahí y te matas Es muy invisible Que la gente De arriba, creo, ahí Tirándose luego Eh, Fran, lo voy a agradecer Con el follow ¿Tú crees? Yo creo que no Sí Lo tú estás inventando Recuerdo un vídeo De hace un montón de tiempo Recuerdo, recuerdo Sí, tú lo estás inventando Lo que no sé si habrá Paracaídas Oye, de cuando no tengo La campo esta, tío Es que deberíamos nacer Con paracaídas ¿Cómo se consigue la drop? Exclamación drops Ahí lo tienes Creo que se acaba ya, eh Y no se ha acabado ya Se acaba ya ¿Ves? Como hay zona Para caer Va mejor aquí Oye, menos mal Que ha cambiado de opinión Este chavale Para el que no lo sepa Es el cruce de la muerte Oh, que campan Oh, a ti, a ti No, no, no Lo tengo debajo Aquí Tira uno Va a entrar, eh Debajo tú He rematado He rematado No, no, no Al mío, no, al mío A otro, he rematado a otro De la esquina, tío Tira a la esquina Tira a Flapbank Tira a Flapbank Tira a Flapbank Está dentro Buena Vaya los nombres, tío Vaya los nombres, tío Te han comido pene Claro Te van a comer Vaya los nombres, tío Vaya los nombres, tío Vaya los nombres, tío Vaya los nombres, tío ¿Dónde? ¿Muerto? Sí ¿Cómo estás? ¡Cuento! Cienciado AR Chaleco a 43 Palo Marilla Muchas curas Molto curas Molto curas Somos el terror de los aires, eh Lo somos Buenas tardes, Jesus ¿Qué tal? Saludos ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos? Vale Me voy a curar Uy, granadicas Eh, que has caído tres aquí, ¿no? ¿Cómo se te ha pasado esto a ti? ¿A ti? ¿Cómo que a mí? Si yo no lo tengo a nadie Yo ya no tengo el UTIX ¿Por eso? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo ha muerto hoy por UTIX ya ¿Dónde está? ¿Qué cabe eso? Hoy ha muerto por UTIX Pero, pero Pero porque tú Me picas Me picas ¡Ay, yo! La culpa es mía La culpa es mía Tú, 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 tú La culpa es mía Tú, tú, tú Porque no me cabe nada Nadie tiene mochila del 3 Nadie tiene mochila del 3 Yo tengo una mochila del 3 Una No tienen, tío Los dos tenían, creo Por las loteas tú Yo los tengo una Te las marcas, tío Porque ¿Dónde está mi marca? Dame, dame Dios, que siempre me la tengo puesta Ah, mochila del 2 Pues no me caben granadas, tío Le he tirado las balas del 7 Vamos pensando en cruzar Ah, es que tengo 4 Sí que parece el cruce de la muerte Pero yo lo he dicho Lo he dicho que lo era Sí, aquí siempre que venimos se lía No sé por qué, tío No sé qué tienen estas casas, tío Estas cosas raras, tío No, no sé Hay algo en esta casa Un imán Para la gente Sí, sí Que cada vez que venimos Pues hay un par de squads No entiendo por qué En 3 casas Bueno, no importa Mientras que sean muertos Ellos sean los muertos Quiero decir Claro Como si hay 80 squads Mejor, ¿sabes? Mientras Bueno, aquí está ¿Los ves, no? Sí Ya ha aterrizado seguro, ¿eh? Ya, pero no dejamos nosotros, ¿no? No sé dónde habrán caído Pero me imagino que habrá sido el campado Puede ser, de hecho Uf, MD Aunque hay agarrerita Y no paran de tirar humos Con pistola Abajo Coche O es en la calle O es el avión O es en la calle Tiene un drop cerca, ¿eh? Al otro lado Cerca Cerca Certísimo No, la verdad es que Sí, sí, sí Tiene un Vamos arriba Vamos arriba Creo que han caído ahí, ¿eh? Creo que están ahí arriba ¿Alta la montaña? Un poquito detrás O sea, no será la montaña Ereborn, ¿no? Esa es Ereborn Lo vamos a enganchar fuerte A ver si sale la serie, tío Qué ganas tengo ¿Has visto que cada capítulo dura tres horas? Sí, me parece perfecto Me parece muy largo Cuando salga la serie entera, la veré entera En un mismo día Bueno, en varios Pero sin dormir Uh, cerca, cerca, cerca Toma 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 Lo veo Aquí, en esta roca No, no, no dispare No dispare Ahora sí Ahora sí No tengo No tengo Lleva una No tengo Un árbol, tío Hola Uuuu 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 Y si roba Mira como roba Vale Vamos a ver Elemento en sí De Perforo, amigo ¿Cómo? Que no es buen sitio A la izquierda la tenemos super vendida Y si tiran alguno al suelo Estaban muertos Pero ese tío que hacía ahí, tío Le falta al colega, eh No, no, lo sé Yo he matado a uno Que estaba curándose ¿Has matado a uno? Sí, sí, sí He matado a uno Ah, no me he dado cuenta No sé si era el enemigo ¿O qué era? ¿Has muerto directo? Que se ponga Ese sí Pero el otro Yo creo que están aquí Está el enemigo Que ponga Que se ponga A ver cómo se cierra esto ¡Coño! Linkgang, gracias por el follow Vale Vamos para acá Ay, las cosas que se me vienen De pronto a la cabeza, tío El mili, tío El mili es el del cañón, ¿no? Ese, ese Justo eso Porque se me viene a la cabeza Así de pronto Dos paracas cayendo En norte Cosmo Cosmo no, aquí Vale Más para acá Más para la izquierda, ahí Misión silencio, ¿vale? Misión ninja Aquí mucha inercia, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Hello? ¿Hello? Váyame, amigo El ninja Hello Hello Nice to meet you Where are you, bro? Creo que se ha antev... Creo que se ha antev... Creo que se ha antevino para acá Tiene pinta Tiene pinta, tiene pinta Viene, viene el coche reventado Reventamos el coche Explota, explota Se ha bajado Está adentro Por posible Por fuera Tocado nuestro coche José, por fuera ¡Carrón! ¡Franco Facebook! ¡Roberto! Ahí tienes... La chila Que asco del 3 full aquí, ¿eh? Por si lo necesitamos Estoy muy bien Un chaliquito del 3 Necesito Le disparan desde las casas de enfrente ¿Por han bajado? No Estamos bien Estamos en el medio Por 10 Por norte Nos pueden fastidiar fuerte Fuente, fuente, fuente Fuente, fuente Fuente ¿Puedes marcar? Le he marcado, bueno Ese no es el que te ha disparado, ¿no? Sí, por aquí Por aquí lo he escuchado yo Pero no estoy seguro La verdad No, vale, la casita ya Joder, no está tumbado en el puente Aquí uno Estaba tumbado en el puente ¿Le he dado? Creo que le he dado Eso sí, Dios ¡Uy! Marca el tuyo Han tirado un humo allí Están yéndose, tío Ya, es que se ha cerrado de nuevo Esperamos, nosotros estamos bien ¿Cómo? ¿Que se ha cerrado qué? De nuevo Ya, pero se le han cerrado para nosotros Ya, ya Pero que se van por el lateral ¿Qué iba a decir yo? ¿Y cómo lo tengo por el lateral que tengo? Lo sé Eso ¿Qué están haciendo? Estaba el tío tumbado Al filo del puente, aquí Yo lo he escuchado ahí Pero ahí tumbado, ¿eh? Yo lo he escuchado ahí Viene el tren, tío ¿Vendrán dentro? Seguro que vienen dentro ¿Qué ballenas? Mira, tiene un pepo Pues hace un poco de su normal aquí, ¿eh? Sí, vamos a nuestra casita Esta es nuestra casita Di cacha Esa gente tendrá que cruzar, ¿eh? Con cobertura Con cobertura Pero esa gente ya han cruzado, ¿eh? No, no El que dispara se pelea con alguien que ya ha cruzado Ah, no, no Medio el hielo ¡Oh! ¡Oh! Me he fallado eso No lo veo, tío No lo veo Son dos Esa roca Uno detrás y otro delante Creo nada Está lejillo, ¿eh? ¿Puedo tirar nada? Otro fondo Me tengo que ir para atrás Me tengo que ir para atrás ¡Oh! ¡Uf! ¡Buah! Que no te tiren, ¿eh? Paz amarillo, José Ahí se le ha dado ¿Los ha matado los dos? No ¿Con las cuatro? ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera de zona, ahí! A uno de vida A uno de vida No, a uno de vida no Lleva dos balas Tengo otro aquí 140 Marca Aquí Buenas, José Este tío se ha matado Los dos con el M4, ¿eh? Pues... Ojo No sé la distancia Cajo tres full aquí Este también ¿Chaleco bueno hay? Eh... No, yo he dejado uno a... A 54 Uy, gordísimo Bala del 9 me falta Yo munición tengo del 5 poco Aparte de eso, bien Ya está Vale, pues tenemos que ir a zonas Y en las casas de aquí va a haber gente seguramente Porque yo creo que me han dado alguien Que no eran los dos tíos estos, ¿eh? Pero se han ido a zonas Los de la otra, ¿no? Los de la tercera Creo que no Porque me han dado Creo que por la izquierda No estoy seguro No estoy seguro Ha sido Sartén Me tiraba No, Sartén Sartén era el del Campaón, ¿eh? El que ha avanzado después El último Puede ser ¿Se viene para acá? Sí, sí Uy, te estoy apagando Que me quedo cerrado No me lo tengas en cuenta Era la cuenta secundaria de mi sister Lo de no tener sub, ¿no? Y te perdono Simple boardos Gracias por el follow, amigo Quiero bordear Bueno, gracias a tu hermana Escúchame Que tu hermana se puede suscribir, ¿no? O tampoco 14 personas en este círculo, tío Sí, 14 ratas 12 12, 12, perdón ¿Tengo uno? Tirao Vaya poche, amigo ¿El amigo va? Márcame Que tengo cóctel Lleva a uno al amigo ¿Están muertos? Entro en zona Que me quedo fuera Fase 6 Dos cierre Joder Escucha Yo no voy a pagarte un hop Pero me apetece irtela, ¿eh? ¿Eh? Vale, un hito Me dijo el otro día Que el Manu iba a venir para Sevilla O algo así, tío Podíamos Tomar otra vez Una cervecita y una hamburguesita ¿No? ¿O sirve, tío? ¿El día? ¿El fin de? ¿El fin de que viene? O algo así A ver si tiene ganadas, tío Ahí se va el humillo Hay que ir, ¿eh? Ahora El colega ¿Dónde lo he tirado, tío? Ah, vale Pillo la siguiente colina, ¿vale? Por esa gente Hay que por esa gente El tirón Las casas creo que están Creo no Están las casas Pero hay que limpiar bien, ¿eh? Si estamos dentro Nos quedamos Si estamos dentro Nos quedamos En esta no En la derecha No, no estamos dentro Creo que no es en las casas, ¿eh? Sí, estamos dentro Estamos dentro Yo a la izquierda No lo estamos Estamos dentro En la roca estamos dentro Podemos ir a la derecha Podemos ir allí, Jesús ¿Tengo uno? Lo que tú estás marcando También está afuera ¿Me aseguro el tiro? Yo no lo tengo, ¿eh? Lo tengo Estoy muy expuesto Me van a tirar No La he cagado Me tienen, ¿eh? Me tienen Vente, vente, vente Vente conmigo No, en verdad no También está afuera eso Pero no tenemos tiempo De maniobra, ¿eh? Están dentro del campado Un tiempo Lo de atrás Vamos a ver Lo de atrás Ahí hay dos Sí, gracias por decir Tiene frescor Yo Vale Los brazos Los brazos Los brazos Lleva una Creo Otro, tío Con tu puta madre Hay que salir de aquí Humor Humor Ve tirándome Para el campado Tengo que curar No tengo más Yo tengo Yo tengo Lleva una ¿Por qué no se disparan entre ellos? Cuidado Hijo de Dios Hijo de Dios, ¿eh? UWM Al campado del tirón Hay que limpiarlo, ¿eh? ¡Uuuh! Buenísimo Al campado, al campado, al campado Al campado Los han matado Los han matado Cómetelo Me curo No, cedú uno ¿El del árbol? Sí El de cerca De los dos que había lejos El de cerca Uno dentro Muertos Buenas Uno, uno dentro Tengo Flafan Aguanta También no tengo curas, ¿eh? Vamos por atrás Muerto Muerto, José El de atrás Lo de enfrente Me estoy curando Me sigo curando Me sigo curando Me sigo curando Me sigo curando Falta uno, José Ese falta Me he terminado de curar Cazco el 3, aprovéchalo Ponte full Ya, ya, por eso Me he terminado de curar No sé dónde está exactamente Ni yo Tiene que venir Tiene que estar avanzando Seguramente este dentro Lo veo Lleva dos Está muerto Está muerto Lo flasheo Va a flashear muy también Eso voy a liarla Confío en ti Lo vas a liar Pues yo no No, está ahí, está ahí Buenas, José He ido sin balas De cargar la M4 Jesús, confiaba en ti Yo es que no tiene que ir a full 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 No tiene que ir a full